Hola mis consentidos como están sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo de este nuestro canal feliz me ven feliz estoy porque voy a estar trayendo la reseña swash y tutorial de la última colección de jeffree star cosmetic esta colección que le viene a dedicar a su color favorito que es el pectos bismol no es el rosado a él le gusta mucho este rosado medio pectos bismol digo yo a mí me gusta también el rosado pero no tanto como el lila bueno esta última colección de jeffree star que jaló un poquito de controversia ya que el tema principal aparte de ser el rosado es que le puso pink religion este como que la religión rosa y muchas personas cuando él lanzó el vídeo de campaña en instagram salieron contra de él el vídeo que les va a ir apareciendo en pantalla que sí que cómo vas a crear que tomes el tema de la religión que eres un hereje que es un blasfemo etcétera 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 y yo creo que jeffree star lo hizo pues justamente por eso para lanzar controversia y así esta colección ha sido muy muy vendida pero ya no es el mismo jeffree star cosmetic de antes de que uno entraba a la página rápido porque si no se agotaba o la página se caía o la página se trababa eso ya quedó en el pasado de jeffree star cosmetic porque ahora realmente es muy muy fácil comprar en su página una de dos o ya no vende como antes o es que ya éste hizo que sus páginas sean más fuertes pero yo me siento que ya no vende como antes pero bueno de eso se trata el vídeo del día de hoy así que comencemos ok aquí tengo la caja la caja de jeffree star cosmetic que me llegó esta caja este pedido ya tiene algunos días yo creo que tiene 10 días que me llegó ya que lo tengo aquí en mi casa ya un poquito más de 10 días por ustedes saben me tomé unas vacaciones me fue pasar con mis hijos dejé esta colección para cuando regrese de viaje y cuando regrese de viaje encontré la colección de vídeos del olympus y quise este hacer primero esa reseña y dejé rezagada yo compré varias cosas más no toda la colección mi presupuesto no da para eso pero si compré como por decir así este las dos piezas principales de la colección que siento que es la paleta de sombras y la paleta de iluminadores y unos bonus points adicionales ya se saben que jeffree gastan mucho mucho papel pero bueno déjame sacar los productos ponerlo aquí en la mesa y regrese ok ya saqué los productos que compré me compré el mis me compré la paleta de iluminadores aquí tengo la paleta de sombras y la tengo abierta porque la caja me vino era contra que golpeada y me dio miedo de que me haya llegado rota entonces en ese instante y que me llegó la caja la abrir rápido justamente para saber si alguna sombra me había llegado rota no y no fue así entonces por eso lo encuentran abierto no era mi intención abrirla pero yo vi la caja golpeada no voy a esperar hasta que yo haga la reseña para ver si está rota o no porque pues hay que reclamar enseguida pero dios gracias a todos me llegó en perfecto en perfecto estado adicional compré dos espejos y yo siempre compré un espejo pero esta vez no me pude decidir entonces me fui por dos espejos ok el primer espejo está aquí me encanta me encanta me encanta como jeffree star personaliza todo lo que son los empaques las cajas inclusive los papeles en que nos viene envuelta las cosas porque eso te da como que una experiencia de compra realmente realmente hermosa es lo que amo de la marca que te brinda una experiencia de compra que me gusta en el sellito aquí que rompí está en la forma del espejo este espejo me encantó ya dejenme sacarlo que el espejo en forma de vitral de una ventana de iglesia este espejo este lo vi y yo ya había visto los espejos que les voy a enseñar a continuación y dije ok me compro uno de estos espejos pero cuando el señor este dije bueno este también va a entrar en mi carrito compro y entra mi rostro y es el espejo en forma de vitral el rosado me encanta porque es como un rostro un baby pink un rosado bebé o un rosado pastel con otros tonos de rosa que forman el vitral este espejito me encantó entonces dije lo voy a comprar voy a estar utilizando los dos espejos pero depende cómo vaya esté haciendo el maquillaje me encanta la forma en que jeffree star manda estos espejos la cajita todo les repito la experiencia de compra que uno tiene con jeffree star cosmetics siempre siempre va a ser placentera y el otro espejo que compré es este que es el que viene en forma de qué sé yo de cetro con una cruz o algo así incluso lo que es el sticker que viene acá es en forma del espejo déjenme romper el stick me da pena me da pena romper el sticker yo ando con el miedo a que exploten las lolas porque puedes ahí la ven así ustedes así porque pues el señor push at y la blusa apretada pero ella se llevan bien con mi rodilla este si yo quiere algún día me voy a operar para hacerme el levantamiento de busto pero como no me quiero poner este este prótesis más que seguro me quedan más voy a hacer hasta una reducción pero bueno ya saque esto no es ni siquiera tema del vídeo y ella está hablando de eso pero bueno ya saque y vamos a ver cuál es el espejo fíjense que esto no pesa ok ya lo saqué y qué bonito patas para arriba ok es este el espejo que es que viene en forma que se yo de cetro con cruz me gusta porque ahora sí me gusta la forma en que él combinó su logo con la cruz que predomina lo que es parte de esta colección ok algo que no me había dado cuenta y que me doy cuenta ahora es que viene con estas piedritas estas piedritas que son rosaditas aquí viene una dos tres en el mango otra y por dentro que es este lado que está aquí viene una que está acá no pesa nada fíjense no pesa absolutamente nada y el espejo es de una excelente calidad me quería comprar el rosado cromado pero yo ya tengo un espejo rosado cromado de jeffree star cosmetic pero no me quedo con este doradito que me encantó y me fascinó de aquí tengo los productos que son dos labiales la paleta de iluminadores y la paleta principal entonces voy a irse los enseñando este en orden de aplicación que va a ser primero la paleta ok este me llegó el pan ok me llegó este panfleto de jeffree star que éste me encantó esta combinación que hizo el cabello amarillo con todo rosado fíjense que tengo planeado hacer un vídeo de y tv y me compré una peluca que se asemeja este color amarillo así que esperen que pronto van a ver ese vídeo en la y tv y tal vez ahí les estaré sorteando una paleta de jeffree star cosmetic ok este papel aquí dice fin religion como les dije está todo abierto fue por lo que me llegó la caja estropeada y lo abrí para ver si venía este dañado no y aquí viene el sellito que es como la forma del espejo que está aquí me gusta bueno nunca me cansaré de decir en lo rico que se sienta la experiencia de compra ok aquí viene la paleta que pues es en forma de un libro mucha gente dice no es una biblia este sí pero vamos a decir que es en forma del libro algo que me llamó la atención es la forma en que viene el envoltura el empaque en la caja que es algo totalmente diferente a lo que hayamos visto en cualquier otra marca en lo personal no he visto ninguna marca que me dé un empaque es parecido a esto yo maría coma no me gusta no me gusta se lo juro prefiero los empaques que tradicionales que cierren todo porque siento que son más fáciles de conservar al menos yo las cajas de jeffree star cosmetic las conservo a excepción de una que viva arrepentido haberla botado que es la de alguien pero bueno no la tengo pues no voy a llorar por eso ok pero si ustedes me preguntan a mí no me gusta este empaque se los juro pero bueno aquí dice piruelillo jeffree star cosmetic asemeja a una cruz y en la parte de aquí atrás lo que es este todos los ingredientes y componentes de la marca y sacamos la paleta de este empaque que como le digo no me mata está bonito está original pero marija comán en su gusto no es algo que le mate y aquí está la paleta pink religion voy a bajar un poco más a la luz para que ustedes puedan apreciar la paleta me encanta todo este grabado que se viene en relieve porque está en relieve aquí está este la estrella el logo de jeffree star cosmetic pink religion en la parte de acá atrás pink religion jeffree star cosmetic fíjense que el diseño de esta paleta me gusta mucho más que block sugar que blue gloss que blue blood que en la paleta del dinero porque siento que es como que más llevable más cómodo y lo puedo poner así y va a quedar precioso pero bueno gustos personales acá atrás lo que es el logo de jeffree star cosmetic y lo que son los los sellitos que normalmente pone que si son veganos que si es cruelty free etcétera 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 me encanta lo que hizo aquí que parece que tuvieran este hojas entonces parecen hojas ok vamos a abrirlo aunque este es cuero vegano no se olviden jeffree star tiene una marca vegana un espejo de tamaño considerable y la paleta ahí está la paleta ok ahí están los 18 tonos que nos brinda esta paleta desde el más claro hasta el más profundo esta paleta en cuanto al juego de color rosado que nos brindan me gusta muchísimo tiene los rosados que yo deseo en una paleta que quiero de este tipo de tonos pero agrega unos subtonos como el naranja que está aquí que siento que están entre los subtonos naranjas y corales y los subtonos moraditos entonces sí siento que escogió una excelente excelente historia de color en cuanto a eso me gusta me gusta mucho la paleta los juegos de colores estas son paletas que uno los puede llamar monocromáticas entonces aquí no vas a esperar que dame el amarillito que dame el negrito que dame esto no porque es una paleta monocromática que va todo jugando en los rosas pero me encanta lo versátil que lo ha hecho al dar sus tonos como les dije anteriormente naranja y moradito en la paleta y está bonito mucho 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 pero mucho dicen que esta paleta se parece mucho a blog sugar por eso muy pronto les voy a estar trayendo un verso entre pink religion y blog sugar para ver si es cierto que los tonos se parecen unos con otros pero hoy nos vamos a concentrar en los tonos de pink religion ahora vamos a ver los swatches ok vamos a ver los primeros cinco tonos nombre de las sombras les aparece abajo empezamos por esta blanquita pero esta es una especie de dúo cromado porque se le ven destellos rosados vamos por la otra que está aquí que es una rosadita como es una rosada mate pero bastante pastel nos vamos por otra rosada satinada que es esta que está aquí esta me encantó tiene una excelente excelente pigmentación aquí vamos a ver otra rosadita con su tono en lila que me encanta esa con su tono lila me gustó esta tiene con su tono naranja y si es un rosa coral muy hermoso la siguiente es esta y hay un rosadito simpático me gusta esta sí es como un pink este es como un rosa pectos bismol me gusta muchísimo y diva este diva es rosado ahora miren esos dos tonos se parecen unos con otros pero cobra sentido porque pues la paleta es de rosa ahora nos vamos por la siguiente ay miren ese tono que bello tono y tenemos otro fucsia que este que está aquí qué interesante esos tonos qué interesante los siguientes tonos son este rosado satinado ustedes saben que los tonos satinados metálicos de jeffrey tienen una excelente excelente fórmula otro rosa que guau este rosa me encantó nos vamos por el de acá abajo ok este que es con su tono naranja y este que es con su tono moradito me gusta me gusta me gusta me gusta y los tres últimos de la paleta ok miren esos son todos los 18 tonos de la paleta me estoy dando cuenta a la hora de hacer los swatches que esta paleta sólo nos brinda tres metálicos tres satinados y el resto son mates como me siento con esto feliz porque yo soy muy amante a los mates en todo mi maquillaje casi se van en todos los mates y siento que los tres satinados metálicos que nos puso en esta paleta son los perfectos que necesito para lograr lo que es un maquillaje ahora lo que me olvidé recalcar que es algo que jeffrey star nos tiene acostumbrados a lo que son los prensados de la sombra aquí vienen tres tipos de prensado que son las estrellitas la cruz y lo que es el vitral en el mero mero centro que es este que está aquí que se llama diva ahora voy a preparar mi canvas y regreso para ver qué más que hacemos en nuestros ok ya regresé a modo racuna todo lo que da estoy utilizando la pre base de sombras de p louis academy y vamos a ver qué maquillaje rosado no estamos el día de hoy hoy no nos estamos dejando atropellar por un arco iris sino por un bubblegum por un este por un corn candy por un algodón de azúcar porque pues la religión del rosado voy a empezar con una de las sombras profundas que es la que le aparece en pantalla y la voy a estar aplicando desde aquí ok desde aquí las voy a estar aplicando pero ya ustedes saben el método de de que del toquecito 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 mejor dicho vamos a estar saturando de color ok vamos a llevarlo desde aquí así por eso puse la pre base de sombras desde ahí y no vi la no está para nada para nada polvosa que interesante no está para nada para nada polvosa pero bueno esta la vamos a llegar simplemente hasta más o menos aquí ok ok ya aplique esta primera sombra tremenda pigmentación yo creo que en cuanto a calidad de jeffree star nunca vamos a estar peleando son muy pocas veces las que su calidad ha bajado y cuando eso ha pasado la devuelto y ha tratado de arreglar la situación el siguiente tono que voy a estar utilizando uno que tiene un subtono moradito y eso lo voy a estar y esté llevando aquí a un lado ok este que está aquí y vamos a estar haciendo lo mismo hacia afuera voy a estar llevándolo normalmente yo hago hasta aquí este corte pero éste lo voy a llevar más afuera porque quiero que el maquillaje vaya así ustedes me comprenden ustedes me comprenden porque ya está bien este está un poquito más polvosa que el anterior un poquito más polvosa que el anterior y como prácticamente están todos en la misma gama de rosado se entremezclan de maravilla se entremezclan voy a que se entremezcla un poquito aquí así miren que ni se ve donde viene el corte donde viene la transición porque se entremezclan de maravilla ok ya aplique del otro lado también de este lado que está aquí voy a estar utilizando la sombra que es como un rosa pecto bismol está si está bastante polvosa y voy a difuminar el cielo que no importa que toque la ceja porque pues es un maquillaje dramático y puedan fíjense que tengo hechas las cejas prácticamente sólo con jabón le di unos pequeños pequeños y ligeros toques con este sombra café pero bien poquito que esta la voy a llevar hasta ahí para difuminar este fiel no tengo mucho que decir de la calidad más que esta es la calidad que jeffrey nos tiene acostumbrados antes de continuar con las difuminaciones para elevar la mirada me voy por la sombra más clarita de la paleta que es la primerita la que satinaba fíjense que tiene interesantes nombres esta paleta saint star ya ustedes saben que jeffrey se las lleva con los nombres y este señor si se inspira con los nombres y cómo se le hace tan fácil yo para escoger nombres a mi sombra necesito ayuda de media humanidad necesito ayuda de media humanidad pero bueno ahí está ya hice de este lado de el lado de acá voy a estar difuminando con la sombra que les aparece en pantalla que también es como que un arroz este un rosado pectos bismol o un rosado con el aspecto vivo pero bueno eso vamos a estarlo difuminando después esto se hagan lo despacito y tienen que van a mover mucho la mano van a mover mucho mucho la mano porque tiene que lograrse el degrade ok y ya está ahí estoy soñadas con las sombras me encantan ahora me voy espero no arrepentirme espero no arrepentirme me voy con una que tiene su tono naranja y vamos a hacerlo desde acá afuera ok no me voy a arrepentir espero digo yo ok qué bello qué bello vamos a llevarlo hasta acá ok y que vamos a llevarlo hasta acá como le digo quería llevarlo hasta aquí qué cosa qué cosa para más hermosa despacito esto lo tienen que hacer muy despacio yo los utilizo ustedes de espejo así que no es que los ando mirando mal pero esto lo tienen que hacer muy despacio hasta ahí voy a coger otra brocha limpiecita y voy a usar la otra sombra que tiene el mismo subtono este como coral para continuar aquí así hasta ahí ahora fuera de cámara voy a hacer el otro ojo y lo que es un corte del pliegue y redes ok ya regresé miren el corte que hice es bastante profundo bastante bastante profundo porque voy a hacer tratar de hacer algo diferente aquí adentro y vamos aquí ok estoy sacando la línea estoy sacando la línea y voy a coger una brocha limpia y me voy por la sombra la rosada más más bajita de la paleta y la voy a estar como sellando pero no en todas las partes simplemente en el primer filito ok simplemente en el primer filito nada más y vamos a ver cómo me queda ok tiene hoy para hacer una sombra clarita tiene una excelente excelente pigmentación para hacer una sombra clarita me gustó es una como es como una rosita mate es una rosita mate le voy a estar haciendo voy a empezar a jugar con la sombra más rosada de la paleta la que se llama diva la anterior estaba polvos estando tanto y esta la voy a poner desde aquí desde aquí desde aquí oh que rosado para más hermoso que rosado para más hermoso me gusta ok la voy aplicando y si ven como que hago la brocha así y es porque a la vez voy difuminando con la sombra anterior ok bonita esta sombra me ha gustado hasta ahora esta es como mi favorita de toda la paleta esta que está aquí me gusta me gusta mucho si y ya mismo voy a jugar con otras satinadas porque no puedo dejar de jugar con las satinadas de la otra paleta de esta paleta ok solamente la voy a llevar hasta ahí solamente hasta ahí como hasta aquí nada más porque voy a jugar con otra de las sombras profundas de la paleta ok y para la parte de acá afuera me voy por la sombra digamos que esta es la más profunda de la paleta que es la más oscura y así mismo a toquecito vamos a estar ahí la conectamos con ese corte que hicimos ok voy a coger una brocha detallada y coger la sombra que ya habíamos aplicado anteriormente para difuminar el filo de aquí y difumino esta parte ahí va quedando voy a coger un delineador porque quiero hacer como una especie de delineado infinito amo los delineados infinitos me gustan porque hacen algo hermoso pero bueno déjenme coger el delineador y hacer el delineado infinito con una brocha más detallada voy a coger para interponer encima de eso para que no se vea tanto 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 donde termina el delineador negro esta parte que está aquí voy como a difuminar para que se vea este delineador así y ya está así fue quedando ahora fuera de cámara hago el otro ojo voy a hacer todo lo que es mi rostro y regreso en forma de baking para trabajar la parte de abajo del nariz ok ya regresé en modo baking en la línea del agua me puse este lápiz café que es de Bisú lo amé y ahora estoy cogiendo una sombra rosadita diferente y que es la que les aparece en pantalla y voy a estar difuminando toda esta parte hasta que se conecte con mi cabello ok y ahí hasta que se conecte con mi cabello en esta parte de aquí abajo porque pues somos locos y es que querían maquillaje sí tenía un deseo de hacerme un maquillaje así que se conecte a la sombra con el cabello pregúntenme por qué no sé no sé no sé no sé de verdad que no sé pero tenía deseo desde hace mucho ok voy a regresar a la sombra más profunda que fue la que apliqué aquí y voy a estarlo conectando esta parte de aquí voy a estar conectando con mi ojo ok así lo más lo más pegadito al crecimiento de mis pestañas inferiores y que se mezcle con el tono café que puse pero lo voy a poner solo hasta aquí ok solo hasta ahí fíjense que de esta sombra en particular es tengo quejas porque es un poquito parchosa hay que trabajarla con mucho mucho cuidado porque se parcha fácilmente entonces eso eso es lo que les quiero decir de esta sombra de todas las que he utilizado esta es la única que voy a decir que creo que la fórmula me quedó debiendo un poco me quedo debiendo un poco porque si se parche esta que está aquí si se parche ok voy a coger donde estoy con tantas brochas aquí con tantas brochas y todas de detalle voy a coger la chiquita esta que está aquí difuminar aquí se ve un parche aquí se ve otro parche y estoy tratando de trabajarlo despacio para que no se note no sea tan notorio el parche ok voy a regresar a las anteriores brochas para tratar de hacer este juego de difuminación primero voy con esta hasta aquí así ok y difumino y también pues un poquito de la anaranjadita ok un poquito no mucho porque quiero que se difumine ok hasta ahí vamos llegando en esta parte de aquí voy a coger esta sombra que es from night estoy utilizando ya me acabo de dar cuenta que estoy utilizando muchas muchas sombras de esta paleta ok esta la voy a aplicar aquí y hasta ahí nada más ok hasta ahí esta es from night él tiene una música que se llama from night de sus tiempos de my space pro night pro night tiene algunas tiene algunas músicas bastante bastante sugestivas esa es la palabra bastante bastante sugestiva bueno prácticamente hasta ahí va quedando nuestro maquillaje voy a jugar con un poquito de los satinados la sombra con la que voy a jugar de las satinadas porque quiero jugar con todas las satinadas es la más profunda o sea la más rosada de las satinadas que es esta ok y esta la voy a llevar hasta aquí que se conecte con esta parte que está ok esta que está aquí miren la estoy poniendo desde aquí desde este filito que está aquí y lo llevo hasta aquí que se vaya conectando wow como como trabaja esta sombra trabaja divino limpio la brocha porque aquí tengo algo para limpiar y me voy por la más clarita y esta para poner un poquito aquí que se vea ilumina nada más solamente un poquito con las con las sombras satinadas metálicas de jeffrey no hay pierde son un boom pero bueno hasta ahí quedó nuestro maquillaje de él de los ojos fuera de cámara voy a hacer lo que es poner pestañas costizas retiro el bacon pongo contorno rubor y regreso para el siguiente componente de esta cosa ok ahora sí ya regresé con mi maquillaje de ojos terminados y estuve utilizando las pestañas de me animo de lunar beauty lo dejo ahí voy al siguiente componente de la colección y que es la paleta de iluminadores me encanta que aquí viene el sellito este de el vitral y todo lo que el papel también parece lo que es el papel del vitral yo no soy muy amante a los iluminadores de jeffrey star cosmetics porque siento que es glitter prensado puesto en lo que es una una caja o un pen son bastante bastante chonky pero me encantó mucho el diseño y todo esto de del de aquí y vienen tres por el precio que ya les apareció en pantalla este se llama sacred glass ok lo que es la la cajita está muy hermosa vuelve le digo jeffrey star es de las personas que cuidan mucho lo que son los detalles de sus productos entonces está muy divino esta parte que está aquí y acá atrás también viene en una coronita este en vez del sello la estrellita de jeffrey star cosmetics abriendo la cajita está este empaque si me gusta más abriendo la cajita tiene el rosa pectos bismol que está aquí y ahí está el nombre todo esto todo todo esto se siente en relieve se me perdió la uña todo esto se siente en relieve y está muy muy hermosa este es la fórmula de iluminadores que jeffrey star sacó para cuando cumplió un aniversario que es la más costosa y la que menos me gusta ok y está bien bonita aquí atrás pues los tres ingredientes los sellos y normalmente pero vamos a abrirlo ok o viene un espejito viene un espejito y vienen tres iluminadores que a cada uno le puso prensado este aquí viene lo que es el corazoncito y como que las luces o algo así y son tres iluminadores que siento que son muy hermosos esta cajita se siente tan tan de lujo tan tan de lujo voy a hacer los swatches el primero es este pearly pearly gay pink purity ok pink purity se siente ya el chonky aquí a lo que pasó lo siento bastante chonky y el otro se llama de glass super ok el primero este me encanta este me encanta muchísimo me fascina el segundo que es el de en medio el rosadito inclusive a la hora del swatch se siente lo chonky y el otro que es como un champán a estos dos me gustan más que el de en medio este de en medio se siente bastante bastante chonky y está simpático ahora tengo entendido y esto la reseña de rossi que esto sale mejor poniéndolo ajá sale mejor poniéndolo con los dedos entonces a eso voy y para esto voy a utilizar el segundo espejo entonces me voy por el rosadito de tal manera que se mezcle con esto y el poquito rubor no puse un rubor tan potente porque pues ya los ojos llaman la tensión entonces voy a estarlo poniendo aquí que efe si esto es chonky amor y lo que llegue a esta parte del cabello aunque que llegue a esta parte del cabello y que se entremezcreen o debajo esto esto este iluminador en lo particular siento que me gustaría más poniéndome lo aquí en el cuerpo no sé por qué pero bueno vamos a hacer lo que y que como les digo que se ponga un poquito aquí en esta parte que se pierda con este degradé que hice aquí en los ojos me da risa porque ahorita tengo que grabar 45 vídeos más de dramas y todos voy a estar con este maquillaje así pasa cuando lo mismo del otro lado si saben que se siente una fórmula bastante jugosa este en particular si está bien bien chonky eso sí lo siento creo que muy muy chonky para mi gusto pero se siente jugosito aunque ahí está ese se siente bastante lo chonky me voy por el primer tono que es perry gays este si lo voy a aplicar con esta brocha y ese lo voy a poner aquí si no son de mis iluminadores favoritos porque se siente bastante lo que es el líder y siento que voy a terminar en todas partes con líder después si me puse algo de patrick está que es como un aceitito con líder aquí y esto va a caer déjenme limpiar un poquito esto para acá así y ya está ok vamos a poner este aquí en la nariz voy a estar utilizando dos de estos no este me gusta más déjame coger el otro estoy limpiando la brocha son líder son líder por completo no me gusta estos son más líder que iluminador déjenme poner este aquí sí son más líder que iluminador ok ok está bellos están hermosos los tonos pero gusto personal muy muy justo mío de mí no me gusta estos iluminadores que sean tan chonky tan glitteroso te van a alborotar mucho más la textura pero están lindos para irse a una fiesta a una disco y ponerte porque va a brillar sí o sí miren están está muy hermoso gusto personal es la fórmula que no me convence pero voy al siguiente producto que este en particular no vino envuelto en absolutamente nada y este es el sering spray que está aquí que éste se llama holly miss porque este es el holly miss miren fíjense que el precio de este miss y lo siento bastante bastante elevado ok a holly miss el rosadito este rosadito ofrecita uno de los sering spray favoritos mío de mí justamente fue el que él sacó con este morphe ese fue el sering spray mi favorito él dijo que más o menos se asemejaba a este pero este viene ustedes saben en otra presentación vamos a ver la bruma como sale o el que la bruma sale bonita y vamos a estarlo utilizando ahora esto aquí les puedo decir ok la bruma está deliciosa se siente deliciosa deliciosa la bruma el olorcito está bastante bastante rico me gusta como sale y tiene un olor como como abatido de frutilla ese es el olor que tiene este ok de que está compuesto que no y la bruma sale tan finita no no esto está esto se va a convertir en mi favorito sino que es el precio son 26 dólares el precio ya está bonita la en la presentación aquí con la crucecita que viene en medio la estrellita de jefferson estrella y huele tan delicioso la cajita también muy hermosa muy fresca son de estas cajitas que dan pena votar la pero después que yo voy a hacer con estas cajitas esto está rico fíjense después de la paleta este es mi favorito bueno él también sacó bálsamo labiales y labiales en bullet de los bálsamos labiales no le metí mano a ninguno porque voy cargando muchos bálsamos labiales al uso y no 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 pero si compré dos tonos de labiales que son los velvet trap ok que estos son de sus labiales que él saca en bullet con una excelente pigmentación la cajita es rosa en su totalidad dice velvet trap no le puso ningún este logo diferente a lo que es velvet trap o sea no le puso la cruz ni nada que ha venido caracterizando a pick religion pero aquí está el bullet que es un rosa fucsia un rosa profundo este tono es el tono este se llama confesión ok acá ap este es el true red ok viene con todas las estrellitas aquí este es un true red y voy a estar haciendo el suave a ustedes saben que yo y los tonos este rojo me encantan muchísimo y este es un true red bastante bastante hermoso en pantalla pues se va a ver cómo me queda en los labios en estos que están aquí y el segundo tono que compré es el que tiene el nombre de la colección que es pink religion ok este es un rosado este fucsia quería comprarme dos tonos más o hasta la final todos los tonos pero me acordé que no son muy amante a los labiales en bullet entonces se me hizo como un desperdicio bastante grande comprar entonces me fui solamente por estos dos este porque lleva el nombre de la colección y el rojo porque después es mi tono favorito este el rosado fucsia está realmente hermoso y es el que me voy a poner justamente ahora así que me voy a poner este fucsia y regreso ok ya regresé con nuestro maquillaje terminado aplicando pink religion en los labios que me encantó la fórmula de los labiales velvet de jeffree star tienen una excelente fórmula tienen una excelente pigmentación me gusta son cremosas a pesar de que su apariencia es mate al ser un labial en barra se siente bastante bastante cómodo pero bueno antes de darle mis pensamientos finales de todo y cada uno de los productos que yo adquirí de la colección vamos a presumir nuestro maquillaje terminado ah 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 Ok, les acabé de presumir nuestro maquillaje terminado, que este, es que era justamente lo que yo tenía en mente con este maquillaje, fíjense, me ha gustado tanto, tanto, tanto este maquillaje que cuando me lo retire me va a dar mucha pena. Pero bueno, me voy a ir a mis pensamientos finales, creo que no tengo mucho que decir de los labiales, tienen una excelente calidad como ya se los indiqué, creo que sí me voy a ir por unos dos tonos más que me gustaron porque están, están bien hermosos, están bien bien hermosos estos tonos y me gusta porque en lo personal me encantan los labiales con apariencia en mate, pero los líquidos te resecan mucho y no soy fanática de estos, pero estos están realmente divinos. Entonces, voy a estarla pensando de irme por dos o tres tonos más de estos que me gustaron menos el blanco, ese sí, para de sufrir, para de contar que no me gustó. Los espejos, ay, no tengo mucho que decir de los espejos, más que están divinos, ay, están divinos los espejos, a la final me animo y me voy por este enrosado, ay, no sé, no sé, porque ya tengo muchos espejos. Bueno, el mes, esto está, ok, esto está de necesitan ya tenerlo en su carro de compra porque está tan delicioso, huele rico, a la hora que te lo pones vas a sentir que inmediatamente refresca tu piel y le quita ese medio acortonamiento que te deja por regular la base y los polvos porque te lo hidrata tanto que esto es algo que si se me acaba, a pesar del precio, que es el que no me gusta de este producto, en definitivamente iría por otro, ok, está, esto está rico, esto está delicioso. El producto que menos me gustó de la colección fue este y no por sus tonos, no por nada, sino porque gusto personal son demasiado, demasiado chonky y miren, al transcurso de que vas aquí se te va cayendo las partículas de glitter aquí, entonces, para ser un producto tan costoso es algo que yo no les recomendaría comprar, no, para nada. Si utilizar un poco de la fórmula de sus sombras satinadas metálicas aquí creo que me hubiese gustado más. No me arrepiento de comprarlo, no, me gusta el empaque, me gusta la marca, no podría faltar este producto en mi colección. Lo volvería a utilizar, pues sí, para jugar con el maquillaje y todo, pero esto para irte a un antro y llenarte de glitter en el cuerpo y todo esto te va a ir de maravilla, inclusive utilizándolo de sombra. Vámonos a la parte primordial de la colección que es el libro este que es Pink Religion, que es la paleta rosada. El diseño, mis amores, no voy a decir que es algo nunca antes visto, porque ya hemos visto paletas en forma de libro en otras marcas, pero Jeffree Star siempre lo lleva a otro nivel con su calidad. El cuero vegano que está aquí, que está total, totalmente grabado con este relieve, es totalmente divino el color, espectorismo, el rosado, fucsia, como ustedes lo quieran llamar, está simplemente divino y hermoso. Pero vámonos al juego de sombras. El juego de sombras está espectacular. Del 1 al 10, en cuanto a juego de sombras, historia de color de esta paleta, para ser una paleta que hace una religión del rosa, para mí está sumamente, sumamente perfecta. La única sombra que siento que no me funcionó, no me trabajó y que se me parchó fue esta que está aquí. Voy a volverla a utilizar tal vez en otro maquillaje para ver si se me parcha, aunque sí, le falta un poquito mejorar la formulación de esta que está acá. Que esta paleta se parece un poco a este Block Sugar, que fue su primera. Yo creo que sí, creo que este es Block Sugar 2.0, yéndose más a los rosados, no tanto a los rojos. Pero ya les voy a traer ese verso en un video, este, en un siguiente video. Hablando de la calidad, es la calidad de Jeffree Star Cosmetics, que nos tiene muy, muy acostumbrados, que son de estas sombras que te van a funcionar sí o sí. No vas a necesitar, este, trabajar mucho en ellas, porque prácticamente se difuminan solas las condenadas. ¿Qué es una paleta que necesitas en tu colección? Sí y no. Todo va a depender de los gustos. Si quieres unos cuantos rosados, nada más, Colourbo tiene unas paletas con tonos rosados, dedicadas solo a tonos rosados, por 10, 12, 14 dólares, 9 sombras, y no necesitas más rosados. Si eres amante de color rosa y quieres una paleta que tenga muchos, muchos rosados, deberías irte por esta. Si eres amante a la marca Jeffree Star Cosmetics, desde luego no vas a querer romper la colección teniendo esta paleta. ¿Qué es una paleta indispensable? Para ser sincera, no, no es una paleta indispensable. La puedes prácticamente reemplazar con un haiteto de sombras, con un cuarteto de sombras rosados y ya está. Pero de que es una paleta divina, lo es. Es una paleta divina. Jeffree Star lo volvió a hacer y creo que esto es de sus últimos tres lanzamientos. Este superó a los últimos otros tres lanzamientos. Porque Creamator, Horchata y la paleta de verde fueron como que, Ok, trataste, lo hiciste bien, me gustó, pero con esta la superó. Y siento que Jeffree Star regresó a esa creatividad preciosa que tiene en sus productos, en sus maquillajes, porque siento que esto lo superó por completo. Me gustó, me encantó. No le puedo dar un 10 por esa sombra que se me parchó, pero le doy un 9.567, 9.8. He hecho una puntuación casi perfecta porque en realidad está muy, muy bonita. En cuanto a la religión, eso va a depender de cada persona. La palabra Biblia lo he visto puesto en otras partes como la Biblia del Vallenato, la Biblia de aquí. Entonces, todo va a depender de cada persona. Yo al no ser tan, tan religiosa, a mí esto no me ofende, pero va a depender de cada una de las personas. Pero de que me gustó la colección, en definitiva, me encanta. Y pues bueno, mis consentidos, eso ha sido todo por esta reseña. Creo que no se notó mucho, pero me puse unas extensiones fucsias aquí. Creo que trabajé tanto para que casi no se vea, pero bueno, no importa. Mil disculpas por traer esta reseña un poquito tarde entre las vacaciones y Luis Torres que se me atravesaron, pero es mejor tarde que nunca. Ya mi canal no es tanto, tanto de belleza, pero hay reseñas que no pueden faltar por lo que me gusta de la marca y también porque me gusta mucho, mucho el maquillaje. En estos días van a tener un tutorial adicional, pero en mi IGTV. Así que esperen porque ese tutorial va a tener un pequeño sorteo que va a ser una de estas paletas. Así que no se olviden, estén pendientes a mi IGTV. Pero bueno, espero que esta reseña te haya gustado, te haya servido para tomar la decisión de si compras o no los productos que están aquí. Y algo que creo que no les puede faltar es uno de estos espejos. Están realmente divinos. Están realmente divinos. Pero bueno, si te gustó este video, rayadame dedito hacia arriba, pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas. De esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mis consentidos sigue creciendo. Ya que estamos hablando de redes sociales, no, 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 no te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales. ¿Dónde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal? Pues Marija. Pero por lo pronto yo me despido de ti. No te olvides suscribir dándole click a la bolita de aquí abajito y aquí al ladito te voy a ir a mis últimos dos videos. Y tampoco te olvides de ir activando la campanita de notificaciones para que YouTube te anuncie cada vez que tenemos video nuevo. Y yo me despido de ti, deseándote todo por todo, pero toditito, lo mejor del mundo. Pero conmigo hasta el siguiente video y un beso muy pero muy grande. Bye mis consentidos.